¿Quería comentar algo de España? Este, no, como idea quizás, aunque lo último que dijo ya apuntaba a eso, ¿no? En España sí que hay un directorio en Facebook, en Internet, donde tú justamente ves todos los servicios de todas las personas que ofrecen, entonces dan su teléfono, no en la dirección. Y lo que dices, gente de fuera dice, ah, puta, los hay de todo, y de esa, ¿no? Gente que nomás supo por un cartel y entrar en la web y ve que hay una gama amplia, como dice, cuanto más amplio, los más va a interesar, un jardinero, otro menos, un electricista, un profesor, lo que sea, un artículo entero. Si ves que hay cuatro gatos, como en principio a lo mejor ustedes, pues dices, no, esto no se mueve, ¿no? Pero una cosa que se hacía ahí, que es muy interesante, que es hacer una feria, pero cada dos semanas. En un lugar público, obviamente, donde hay gente que ni conoce el TUMIN, no ve mucha cosa saca. Y ahí, y ya no tiene que ir a un coordinador, sino propios, no se diría, usuarios del sistema, van a informar a personas que llegan a esta feria. Y ahí sí pide un poco más del 10%. Porque si no, es como que tampoco, creo que era 40, ¿no? Pero la idea, no sé, de hacer ferias abiertas en un lugar que se pueda solicitar, en un parque, pues hace que mucha más gente de la calle, digamos, pueda acceder a la información. A ver, doy una bienvenida a Arely, a su compañero, que el nombre no me acuerdo, Roberto, del TUMIN, de Taxco, en Guerrero, que también vive en el DF. A ver, perdón, justo con lo que estaba comentando, perdón, no sé si no. Gustavo. Gustavo, apenas los del DF como que comenzamos a organizarnos, ¿no? Porque tampoco teníamos así como que el contacto directo, no sabemos ni quién necesitamos allá. Sabemos que somos de la red del TUMIN, pero a nadie se nos había ocurrido así como que hacer un directorio directo de TUMIN DF, ¿no?, como lo tienen aquí en Chiapas, o como tienen mínimo la página, ¿no?, de Facebook de TUMIN Chiapas. Entonces, ahorita, justo ayer estábamos platicando en CIDESI, nos encontramos varios compas, y estábamos platicando acerca de armar un pequeño grupo en Facebook, donde seamos puros tumistas, que estemos en el DF, y que sea como una tipo tienda virtual, ¿no?, donde podamos promovernos y donde podamos estar en contacto directo con la gente sin tener que, o sea, sin perdernos en el espacio mismo, ¿no?, porque como les comentaba, estamos en una ciudad donde las distancias son largas y tal vez no se te ocurre ni agarrar el teléfono o mandar un WhatsApp, y entonces dijimos, ah, pues la página de Facebook. Entonces, en esta semana les estaremos mandando link a los de Chiapas también para que ahí tengan el contacto con nosotros, y nada más eso, que también... ¿Y quién se va a encargar de la página? Pues los tumistas que estamos en el DF ahorita. ¿Y cuántos son? Me estaban comentando que somos 12. Creo que hay, hay una... Ahí me decían los de Veracruz que tenían un espacio, una tienda en... Es un café, y ahorita los del ESME también están armando la tiendita, como era comentada, de llevar los productos, y ahí se ve como que la tienda donde puedas ir, encontrarlo, te vas buscando. Sí, porque la cafetería Cuy no está propio funcionando muy bien. Te lo aceptan, pero como que sí, todavía no se animan bien. Pero entonces bien, está creciendo el interés. Entonces, ¿ustedes viven aquí o son de paso? Yo soy de Tuxla. Ah, tú eres el que ha escrito... Ah, perfecto. Yo no me vine a eso. No, 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 entonces ya Tuxla sería óptimo. Es que por ejemplo también en Tonalá, los compañeros de Tonalá quieren también entrarle al Tumin, de Comalapa y también de Chico Luceno. Pero, bueno, es que necesitamos... Necesitamos que ellos, no, yo creo que están animados, incluso tienen mucha gente. Pero yo creo que, bueno, para nosotros la experiencia que tuvimos cuando vinieron dos de Veracruz, nos explicaron todos los principios y todo. Fue un taller muy bonito, muy motivante y también como que puso las bases muy claritas de lo que es el Tuxla. La verdad es que hay que apoyarlos con el pasaje. Y es bien lejos. No nos cobra nada, pero para qué apoyarlos con el pasaje. Y ellos con mucho gusto vienen y los dejaron todos los materiales. Porque surgen muchas preguntas muy prácticas y muy cotidianas que yo creo que con la experiencia es como que uno va encontrando la respuesta a eso. Y ellos que tienen ya muchos años en eso, pues, era muy fácil. Pero hay interés. Entonces, el compañero de Tuxla, ¿qué pregunta tiene? Porque abrir algo en contacto en Tuxla sería muy útil. ¿Qué pregunta ahora? No, pero la pregunta me queda claro, ¿no? Es algo orgánico. Y a mí se me semeja algo con lo que tenemos del consejo de casa. También tiene el sistemito orgánico de... Nosotros le decimos los pelícanos, ¿no? El que va hasta la punta es el que va mandando y haciendo los directorios y hace los enlaces, y hace las cosas. Cuando se cansa, cuando se va, pues, viene otro y llega a suplir ese puesto que es el que va rompiendo el viento para todo lo demás, ¿no? Entonces, nada más que se me hizo semejante cómo es el que estamos operando. ¿Cómo se fue en casa? ¿Qué tal es? Estamos en una... En una red de... El concepto de desentendimiento sustentable es el que está en Tuxla. En Tuxla se está iniciando con Bolot, el que traía su guerrillo de León, acá en Sanquís y en Palenque. También acá en Jalisco estamos empezándola y de hecho, pues... Bueno, a mí me interesa en lo personal también lo del Tuming. También Pablo me compartió unos hace unos meses. Es que los dos están en Guadalajara. Ajá. Y, pues, yo lo platí con mi comunidad. Yo vivo de Teopán de Calpulí, cerca de Guadalajara. Y sí hay varias personas ya interesadas en estas alternativas también de Teopán de Calpulí. Y, pues, yo les preguntaba, a los que llevan la idea, no... No sé, hay como algún video, algo básico que pudiera... La gente como... Hay muchas personas que son muy intuitivas y muy autodidactas. Entonces, cuando ven un material ya diseñado periódicamente para... Autocapacitarse, lo pueden empezar sin que haya como... Necesidad que viajen los autores originales, ¿no? Que pueda ayudar también. Entonces, a mí se me ocurría como esa idea, ¿no? Que se hubiera un material así, pues, compartirlo y... Que empiece a regarse, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? A prenderse la llamita, ¿no? Material didáctico para el autor, ¿no? Es que... Pues, hay, creo, hay material. Cuando yo me escribí, de hecho, me dieron un CD. Y también en YouTube llegué a ver un... Verlo en la realidad, dar y decidir algo. Es justo una de las fortalezas que tiene San Cristóbal. También algo tendríamos que rescatar de manera muy positiva es que San Cristóbal es súper cosmopolita. Y hace cuatro años, por ejemplo, llegó yo de Japón. Y él hablaba de su experiencia de la moneda alternativa que hay en Japón. Llegó este marco de Barcelona para explicarnos también cómo lo hacían ellos. Ellos lo hacen de toda manera virtual. Llegó un amigo de la Alponia. ¿Cuál es? Un amigo, un compañero que venía de paso y vio los lugares alternativos. Se encontró con el Paliacate y luego una cosa llegó a la otra. Entonces ya en el Paliacate, pues, vio al Cacao. Y dice, ah, pues acá también hay. Y empezó a platicar. Y luego nos descubrimos con el Tlaloc y el... ¿En la Ciudad de México? Romita. El Romita, el Tlaloc. Mishuja. En Campeche, en Hidalgo. ¡Uy! Más de 20. Eran 5.000 monedas en todo el planeta, ¿no? Y unas en red y otras no. Pero lo que sí era súper impresionante era que San Cristóbal, porque ni siquiera la Ciudad de México, en San Cristóbal llegaba la banda, llegaba a estos espacios, se enteraba y resulta que también pertenecían a algo así, ¿no? Argentina, Perú, Chile, Colombia, Brasil, no se diga, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que hay una economía que tiene un rollo hasta antroporústico bien importante, ¿no? En mi tierra, yo soy de la Ciudad de México y allá es el Tequio, que es diferente del del trueque, ¿no? El Tequio es un poco más complejo. Es una comunidad que si tú necesitas pintar tu guarda, vamos todos pintamos tu guarda. Pero yo me quedo comprometido, entonces pues viene toda la banda y me hace un Tequio a mí, ¿no? El trueque es uno-uno, ¿no? Como lo hacen en Veracruz. Todavía baja la gente con sus frutos y los cambia por otro costal de lena. Cosas así. Ya tienen como establecido los intercambios. Pero sí tendría que futbolizarse este tema de San Cristóbal y su magia, porque también llegaban de repente personas con cacaos, literalmente cacaos, semillas, y nos lo querían cambiar por productos, entonces también. Ese era un asunto que teníamos que fortalecer, la comunicación. No estaba muy claro el objetivo ni los mecanismos de operación. La gente se confundía, entonces llegaban de repente acá y decían, a ver, ¿yo quiero esto? No, no, espera, pero es otra cosa. Entonces eso también hay que considerarlo y con mucha paciencia, ¿no? Pero digamos que para... Esta información que dicen de las 5.000 formas o monedas alternativas, o monedas alternativas, ¿quién la podría proporcionar? Porque para mí está como muy interesante, ¿no? Hacer un estudio más a fondo y compartir con la banda que está haciendo esas como búsquedas de economía solidaria y así. Uy, pues ahí está. Y el dato es de algunos años atrás. Creo que ahora hay más de 10.000, ¿no? No, claro. O puede haber incluso menos, pero la cuestión es que ya hay un precedente y alguien que investigó eso, entonces sí está como por ahí. Se llamaba, se llamaba, llamaba, yo, era de Fujishima. De hecho, te digo, fue justo cuando el tsunami se tuvo que regresar. ¿Era hombre o no? Hombre. Hay otro chavo, también japonés, se llama Miguel... Tiene un apellido bien raro. Carlos Mosh. ¿No? Es un apellido japonés. Y él ahorita se ha dedicado así como que en sus últimos años, no sé cuántos años lleva, pero ya lleva algunos, recorriendo el mundo con las diferentes, sí, recogiendo las diferentes experiencias que hay. Entonces, si quieres, bueno, ahorita a todos, hacemos yo creo que una lista como por él o algo, porque él maneja un grupo donde está constantemente mandando información acerca de las nuevas monedas que están saliendo e incluso ha recogido también las experiencias de las monedas que son cibernéticas y explica pues también que son diferentes, ¿no? Pero a veces el contexto lleva a lo mismo. Entonces, pues sí, estaría padre que también nos unieramos, como decía, ¿no? Con otros países y ver cuáles son sus experiencias y qué es lo que los ha fortalecido, cuáles han sido sus errores y no caer como que en lo mismo. Pero él tiene ya como su directorio y ahí estaría chido que si te interesa, pues igual y tú te lo haces, ¿no? Y nos lo compartas. Pero trabaja más en el local que buscar toda la moneda que hay en el mundo. Necesitamos más personas aquí. Pues por ejemplo, ahí mi comunidad se estaba activando lo que le llamamos el ecotequio, que era precisamente un grupo con una tendencia ecologista para apoyarnos, pues hacer nuestros propios, el huerto, ¿no? Alguien que diga, no, pues yo no sé si es el huerto y se me haría muy pesado porque tengo que cuidar a mis hijos o lo que sea. ¿Quién me ayuda? No, pues tres, cinco personas del ecotequio, van, le ayudan, a otros nos ponen la semilla, a otros ponen herramientas, a otros ponen trabajo y pues entonces todos levantan un huerto de una persona. Igual también en la parte de la construcción ya estaban planes como para las personas que tenían nada más un terrenito pero no habían construido, que estaban rentando alguna casa, pues ya querían empezar a levantar mundos, ¿no? No más que pues ya medio se disolvió el grupo, pero lo estamos queriendo reactivar. Y si nos interesa también, pues estudiarle más al TUMIN y presentarle, se han hecho también varios tianguis, pequeños tianguis del TREQ en la comunidad como cada dos, tres semanas y entonces seguirle como mostrando diferentes dinámicas, formas de crecer una economía comunitaria, solidaria. Debería, hablando del techo, o sea, el dinero surge, ¿por qué no se hace más el techo? ¿Por qué si todo se hagan el mismo techo no se debería, cada vez que uno compra o vende, pagar, y si nos damos crédito también, nos serviría manejar el pedacito de papel? Entonces nos vemos a ver que el dinero es solo una medida de contabilizar el crédito. Así que los compañeros, antes me recordó, de España, me parece Granada, manejan el soquito, y el soquito es una hoja con la de la del cacao, en que uno escribía la fecha, con qué compraba o vendía, cuánto, y su crédito bajaba si estaba comprando, y su crédito crecía si estaba vendiendo, y luego al final también ponía el crédito de la otra persona, el saldo de la otra persona. Se ponían los dos créditos, los dos saldos de lo que compra, lo que vende, porque a veces se perdían el papelito, entonces no perdí, pero la última vez que compré fue con Pablo, entonces ¿cuántos créditos tenía? Y entonces sí, esta es otra forma, porque con el Tuming hay el gasto de la impresión y el gasto del envío sobre todo. Entonces hay que, ahí con el compañero Juan, le dije, hay que empezar a pensar a tener el Tuming electrónico, por el 2015, porque de estos 500 Tuming que cada socio tiene que recibir, ya se dan 200 o 100, porque dependiendo por lo que se empieza a funcionar bien, se integra con los otros 300 o 400. Entonces algo bueno podría ser algo electrónico, y electrónico es cómo funciona la tarjeta del crédito del banco, ¿eh? Transparencia y honestidades, así que forma hay, pero también hay que distribuirlo, porque si más Tuming hay, más podemos comprar, entonces por eso hay que entrarle, inscribirse y crear otras monedas, para que si un día atacan, destruyan la reputación del Tuming, no hay problema, hay otra moneda, pasamos la... y luego cuando la cosa se empieza a bien desarrollarse, se recupera el trueque y el tequio, porque si el dinero capitalista, cada vez que usamos el dinero capitalista, hay que pagar impuestos. Y yo vengo de Italia, me escapé hace algunos años, porque ahí los impuestos te destruyen, 60, 70% hay que pagar impuestos. Ahora, ahora este año he pensado, regreso a trabajar en el turismo, pero 100% otra moneda, así que no tengo que pagar nada de impuestos, porque se lo piensa, los impuestos se pagan solo de la moneda nacional. Si tú trabajas con moneda nacional, gana euro, hay que pagar impuestos. Pero si tú ganas cheque o fauro, la moneda que imprimo yo, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Entonces, y la otra cosa es, hay que entender el gran, enorme poder del vendedor. O sea, si nosotros rechazamos la venta, a quien no nos guste, él con todo el dinero que tiene no puede comprar. Entonces una manera para reconocer a quien vender y a quien no vender, es que te vendo si tiene una moneda social. Porque si tiene una moneda social significa que eres parte de todo el proyecto de economía solidaria. Claro, si no la tiene, significa que trabaja con el sistema. Claro, ahora es difícil, imposible rechazar la venta porque hay muy poco moneda social. Pero hay que empezar a construir y empezar a hacer algunos productos. Como Antum, el maestro Antum, que recibe Antum desde 2012. Algunos grabados se venden solo si tienen una parte de moneda social. Los otros no. Porque si lo piensan bien, una persona rica de pesos, de dólares, de euro, en una isla desierta, ¿qué compra? Nada. Entonces si nosotros logramos rechazar la venta a las personas que solo tienen que manejan dinero y capitalistas que lo han ganado en forma explotando al pueblo, lo destruimos. Y esta es la fuerza del vendedor. Así que juntan la fuerza del consumidor, que es muy fuerte, le ponemos la fuerza del vendedor. Y ellos, che no, no van a sobrevivir porque con todo su dinero, porque ellos son ricos de pesos. Pero si tú lo obligas a gastar una parte Antum y lo tienes, son pobres. Porque también el contrario de riqueza, el contrario de pobreza, no es riqueza, es poder. Y si seguimos votando, delegando el poder a otra persona, si tú delega el poder, automáticamente eres pobre. Entonces tenemos que recuperar. Entonces esto regresa también a toda la autonomía y soberanía que necesitamos. Energética, alimentaria, que son difíciles pero ya más fáciles en México conseguir, que en Europa con el frío que hace, con toda la comida que se importa. Y luego hay dos soberanías que son fáciles de conseguir. Fáciles entre comillas, no necesitan dinero, que la espiritual y la cultura. Esta no necesita de dinero. Pero es todo un viaje cultural. Salir del monopolio de la espiritualidad de las religiones, que tiene un monopolio increíble. Y claro, la soberanía cultural es, si tú quieres entrar en el Tumi, pero tomas Coca-Cola, vas a ver el cine, va la vida del sueño americano, quiere comprarte un carro, quiere comprarte la casa, ya culturalmente no se puede desarrollar bien las cosas. Entonces hay todo un trabajo que chance de nuevas generaciones van a lograr, pero sí hay que empezarla. Porque también el sistema ahora está a punto de pasar del imperialismo gringo al imperialismo chino. Pero con atrás los mismos dueños, las familias religiosas. Dirán, con la caída del dólar que no funcionó, ¿por qué no estaba respaldado en oro? Entonces regresaremos al respaldo en oro del yuan, la moneda china. Pero estamos demostrando que la moneda puede funcionar sin respaldo en oro. Son 43 años. Y también como hizo en Alemania, respaldado con la fuerza de trabajo. Así que, ¿por qué hay que pasar la moneda sobre el oro? Se puede pasar sobre la ley, sobre cualquier cosa, sobre la misma persona. O el banco del tiempo. Es otra forma interesante de lo de Guadalajara. Chance es el banco del tiempo más desarrollado en Guadalajara. Es si hay la unidad de valor, en lugar de ser el peso mexicano, es la hora de tiempo. Y a la pregunta, ¿cuánto vale esta cartera? Se contesta media hora, una hora y media, dos horas. Y sí, los compañeros de la, aquí hacen la investigación sobre el banco del tiempo, alternativa para el desempleo en México. Porque se lo piensan bien. Falta, no falta el trabajo, falta la retribución. Así que si tú retribuices con el crédito ahora, es una alternativa al desempleo. Y aquí cómo funciona la banca del tiempo, escribía, el dinero no es más que un acuerdo de una comunidad para usar algo como medio de intercambio. Los créditos de tiempo son un nuevo tipo de moneda, entre comillas. Yo diría más de dinero, por la diferencia entre dinero y moneda. Un nuevo tipo de dinero y en consecuencia un medio de intercambio. Una hora empleada en ayudar a alguien, deviene una hora de crédito. Los créditos de tercero, los créditos de tiempo son depositados en el banco de tiempo. Puede ser sacado en cualquier momento y gastado en un gran número de servicios y oportunidades ofrecidas por los demás usuarios. Sin claro todos los servicios bancarios que hay que pagar. El banco del tiempo actúa como un usuario ofreciendo y demandando servicios y otro usuario. El software, quinto, el software del banco del tiempo graba todas las transacciones realizadas entre los usuarios y imprime los detalles de todas las cuentas. Digamos que con cinco puntos se logra sustituir lo que hace el banco. Solo que el banco nos lo ofrece es carísimo. Esa es la cosa interesante. Con la tecnología que tenemos ahora podemos reemplazar. Pero no significa personas que trabajen. Y habría que repagarlo también estas personas que están trabajando. Y obviamente también toca intereses, ¿no? Al principio, cuando empezó el TUMIN, la hacienda les cayó encima y fueron los pejeros. Y ahí ustedes pueden ver en YouTube. Pueden poner ahí TUMIN y verán algunos videos de eso. Y no pudieron argumentar que era ilegal o constitucional el hecho de que hubiera una moneda paralela al gobierno mexicano y eso. Y fue ganando buscar más legitimidad. Obviamente, en la medida en que más circule una moneda como esta, el gobierno recibe menos impuestos. Te ponen, si tú tienes una tienda y tú vendes cinco mil pesos al mes, tú pagas cinco mil pesos de impuestos por lo que estás vendiendo. Pero si hiciste cinco mil pesos, tú aceptas la mitad del TUMIN, tú registras dos mil quinientos pesos de ganancia, hacienda, ¿no? Y así, obviamente eso implicaría una baja de impuestos al gobierno que está tratando de recabar por todos lados. Entonces, pues sí, toca intereses del sistema que ciertamente y... pero hay que... precisamente por eso hay que hacerlo. Por eso se vuelve un instrumento más de lucha. Contra el Estado, contra el gobierno. Yo lo que propongo es que podamos convocar otra vez a toda la gente que está en el directorio. Teníamos pensado, ya lo habíamos platicado con David, de convocar una reunión a finales del mes, esperando a que la gente regresara de vacaciones y se normaliza un poco el... y volver a apuntar a todos los que estuvieron en el taller pasado y más gente que quisiera estar para darle otro nuevo impulso, pero al mismo tiempo ver la forma de que sí se requiere alguien que... y como decían, nos vamos a ir turnando, ¿no? Que motive, que anime. Eso sí, eso es indispensable. Yo hablo en Comanio y él está dispuesto aquí a tener un espacio para el tuning. Aquí pueden ser las reuniones, incluso, aquí podemos hacer también ferias, aquí podríamos hacer... traer los materiales que... las cosas que podemos ofrecer y hacer esa lista por correo electrónico de de esta manera que todos podamos. Y también que sepamos de la... de la... ¿dónde está el... del directorio este? Bueno, hay algunos que ya no están, hay algunos que ya se fueron, este... hay algunos que permanecen, otros que hemos perdido el contacto, pero hay gente que solamente por teléfono no tienen correo electrónico, porque es gente de las comunidades o de los barrios. Y así, invitar a amigos, amigas, a gente, vecinos, gente que tenga un negocio, lo que sea, a que se sume y que venga la reunión y que poquito a poquito le vaya... le vayamos probando, porque no lo podemos echar a andar, si no es así con... con la práctica cotidiana, pero yo sí insisto que necesitamos un espacio común, porque si no, no es... no va a funcionar, este... yo creo que eso también en el caso del Espinal, que incluso es un pueblo pequeño, tiene su tienda del túmbio, ¿verdad? porque si no, no vamos a ir detrás de cada uno... sí cuando hay otro tipo de servicios, pero cuando son cosas que compras, como en un supermercado, pues si vas al mercado aquí, en la primera diez pasos ya consigues de todo, no te encuentras... Entonces, ¿cómo hacer un centro? Me parece que se puede instalar aquí. La compañera que era... no recuerdo cómo se llamaba... muy animosa ella, ella hace corte de pelo, iba a tener, ya no sé qué pasó con ella, pero iba a tener ella su negocio, y estaba pensando en la receta de un espacio de túmbio... en su momento pensamos que la lavandería que está ahí enfrente del paliacate, que lo iban a estar al lado, fuera la tienda del túmbio y todos cooperábamos un poco, ¿no? en la receta de un paliacate... pero si tenemos la oportunidad aquí, comandio, de tener un espacio de forma gratuita, donde podamos tener un centro de túmbio, pues habrá que aprovecharlo, es más, es muy céntrico... lo estamos viendo aquí... y pudiéramos entonces darnos tiempo para buscar a toda esta gente y convocarla a una reunión próxima a finales del mes... y voy a reactivar... y ya hay que más que quiera sumar... es tremenda... si también en justital y en taquín...